Hoy vamos a hablar de... vamos a pegarle un repaso a la habitación, al dormitorio, y el colchón es realmente importante. Hay que limpiarlo de vez en cuando. Es que a veces nos olvidamos, ¿no? Eso es. El colchón, el colchón de la cama, hay que limpiarlo también. Así que ayúdame que vamos aquí a destapar un poco los rejajos. Hay veces que, bueno, y en hoteles y así, le ves los colchones y dices, madre mía. Bueno, según a que te lo vayas, ¿verdad? O imagínate que alquilas una casa de veraneo o así y dices... Uf, y dices, uf, uf. Bueno, vamos a pensar que este es el colchón de nuestra casa. Vamos a hacer un mantenimiento, ¿vale? ¿Cómo se hace el mantenimiento? Vale. Vamos a utilizar... O sea, vamos a hacer dos cosas. Mantenimiento ante un colchón, digamos, normal, ¿no? Eso es. Y también, por otro lado, después, limpiar un colchón que tiene serios problemas. Vamos a empezar con el mantenimiento, ¿vale? Para el mantenimiento vamos a utilizar bicarbonato y vinagre. Bicarbonato y vinagre, simplemente. Eso es. Compramos bicarbonato de limpieza, que viene generalmente en paquetitos de un kilo, más o menos, y cogemos... Y los polvoreamos. Y los polvoreamos. Tamizamos. Tamizamos. Sí, 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 sí. Vamos moviendo así, además... ¿Yo he hecho vinagre así a lo loco o qué? Sí, sí. Y ahora, espera, espera, sí. Ahora echas vinagre, rocías, en realidad, no hace falta, así, un poco, chum, 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 ¿eh? Un poquito, un poquito así, vale, bien. Y de vez en cuando moveríamos un poquito, ¿eh? Y de esta manera higienizamos. Lo dejamos más o menos, pues, media hora, ¿eh? Podríamos repasarlo otra vez con el cepillo, pero este sería el mantenimiento. Bicarbonato y vinagre. Eso es, vinagre. Y luego lo que haríamos sería repasar todo. Quitamos... Con la aspiradora, ¿no? Eso es, con la aspiradora, quitamos todo el excedente. ¿Y qué pasaría? Que los olores se neutralizarían y higienizaríamos un poquito el colchón. Un poquito no, muy bien. Yo que soy alérgico a los ácaros, y para la gente alérgica a los ácaros, creo que esto es súper importante. Es súper importante. Porque los ácaros se quedan ahí todos viviendo y durmiendo contigo. Eso es, esto hay que hacerlo más o menos unas, no sé, pues cada dos meses o así hay que hacerlo. Vale. Y verdaderamente, pues oye, y alguien igual pregunta, ¿y ese vinagre no deja así como un olor? No, esto se evapora y no huele absolutamente nada a vinagre. Además, recordar, es vinagre de limpieza, no es el vinagre de la ensalada, ¿eh? Eso también hay que recomendar, hay que comentarlo. Vale, muy bien. Vale, ahora vamos a la mancha, ¿no? Vamos a la mancha. Vamos a explicar que esta es una mancha que hemos puesto nosotros de café, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ahí está. Os voy a contar un chisme. Me dice antes, a ver antes de empezar el programa, oye, lo de la mancha, Yolanda, hay que explicarlo, ¿eh? Porque si no va a aparecer cualquier cosa. Pues que alguien se ha dicho, no hace falta que diga más. Venga, muy bien. Entonces, vamos a coger un barreño y mira, toca el agua, está caliente. Vamos a echar en esta agua, vamos a hacer un preparado muy sencillo. Vamos a echar un buen chorrete de detergente, vamos a echar pasta de dientes. Detergente de la ropa, ¿no? De la ropa, no, detergente he dicho. Detergente, vamos a echar un chorrete de pasta de dientes, que esto le da como un frescor y un olor maravilloso. Vamos a seguir con el bicarbonato y echa también un chorrete de vinagre. Tú me dirás. Sí. ¿Así? Y removemos, ¿vale? Ahora, una pócima, de las que me gustan, cogemos un trapito y lo vamos a mojar. Lo escurrimos y vamos a la mancha con una plancha. Mira cómo huele la pasta de dientes. Sí, 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 sí. La pasta de dientes me encanta para limpiar. Mira, lo vamos a extender, así, y ahora vamos a coger la plancha. Y vamos a envolver la plancha con este trapo mojado y vamos a moverlo con fuerza. Uy, y va desapareciendo, ¿eh? Va desapareciendo la mancha. Vamos quitando, vamos rotando fuerte, fuerte. La mancha de café. De café, café, recordamos, ¿eh? Te daba vergüenza, ¿verdad? Por eso un poco de asco. Sí. Lo explicamos, lo aclaramos. Aquí huele una mezcla de café y pasta de dientes, curiosa, pero bueno. Bueno, y ahora, ahí vamos, ahí vamos, iríamos otra vez. Mira, ya se está manchando el trapo, eso es que se está limpiando, y volveríamos a empaparlo, limpiando de nuevo. Siempre tiene que ser con calor, no se puede frotar simplemente con el trapo. Sí, también se puede, pero de esta manera hace mayor efecto, es más efecto. Entonces, y seguiríamos, ahí, dale que te pego. Y se quita, te digo yo que se quita. Sí, sí, sí. Necesita un poquito de tiempo, pero bueno, ya no tiene ni color. Eso es, ya estamos ya, el marrón ese ya horrible, pues ya no está. Y ahora ya, al final, pues igual frotaríamos así, mira, ya está. Ya está. Frotando un poquito. Frotando ya un poquito, ya está. Repítenos los ingredientes que lleva la pócima, Yolanda, para que la gente lo apunte en casa. Para hacer, recordamos, para hacer un mantenimiento, lo que utilizaremos es bicarbonato, vinagre y un cepillito. Ya está, dejamos ahí un ratito y lo recogemos luego todo con una aspiradora. Y después, para la mancha, utilizaríamos detergente, un poquito de pasta de dientes y un poquito también de estos dos ingredientes. Y conseguimos así un colchón reluciente. En un colchón reluciente, limpio y que huele estupendamente, se duerme mejor. Claro que sí. Y en esta vida hay que dormir bien. Si quieres echarte una siestita, aquí te dejamos, Yolanda.